Vean, vean que idea tan bonita, son ojitos, si, ojitos que imprimí para empacarlos en bolsitas y poder venderlos, son adhesivos, si, así como lo oyen, están impresos en papel adhesivo para poder recortarlos y pegarlos en diferentes lugares. Hay de varios estilos de ojitos y de diferentes cantidades, y así empacaditos en estas bolsas, se ven muy, muy, muy bonitos, con una presentación bien, bien excelente para venderlos, más llamativa, más especial, así que vean que bonitos, algunos iban completos, otros iban combinados, cortados, de diferentes tamaños. Vean que belleza de ojitos. Y luego, como siempre, hago para empacar cortes de cartulina, que voy a colocar con grapas en cada hojita. Ya van a ver cómo es que empaco esto de esta manera tan especial, reutilizando cartulina. No necesariamente tiene que ser nueva. No, 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 no. Si tienen por ahí un poquito de cartulina de algún otro proyecto que les haya quedado, pueden utilizarla para esto. Y darle un detalle especial a los empaques que hacen. Cortamos los pedacitos del tamaño de la bolsita. Luego, los doblamos de esta manera, como pueden observar. Vean que sencillo. Tomamos nuestra grapadora y colocamos la cartulina en la parte de arriba de la bolsita. Y ponemos dos grapas, una a cada extremo. Vean que bonito que queda. Podemos escoger un color de cartulina que combine con lo que estamos empacando. Vean que belleza, que sencillez, que facilidad. ¡Oh! Luego de esto, al terminar. Lo que sigue es tomar una perforadora y empezar a hacer agujeritos lo más centrados posibles en la cartulina. Estos agujeritos, además de que se ven muy bien como presentación, nos ayudan a que podamos colgar esto en algún lugar. Y así ofrecerlos de una mejor manera. Observen. Yo los coloco en esto. ¡Oh! Se me olvidó. Primero colocar el precio. ¡Qué bonitos me quedaron! Ahora sí, vamos a colocarlos aquí y luego a vender. ¿Qué les parece? Suscríbanse si aún no se han suscrito a mi canal. Denle like y compartan. ¡Suscríbanse si aún no se han suscrito a mi canal! ¡Suscríbanse si aún no se han suscrito a mi canal! ¡Suscríbanse si aún no se han suscrito a mi canal!